Esto fue lo que hizo Andrea Escalona para defender a su madre. Las celebridades del mundo del espectáculo suelen protagonizar rivalidades y peleas que acaparan los reflectores, aunque en ocasiones los hijos de los personajes salen a defender a sus progenitores. Tal fue el caso de Andrea Escalona, quien no permitió que el jefe de contenidos de televisión azteca, Alberto Ciurana, criticara a su mamá, la productora de Televisa Magda Rodríguez. El conflicto surgió luego de que Ciurana escribió en su cuenta de Twitter un polémico mensaje dirigido a Magda Rodríguez y Roberto Romagnoli. Lo único que no voy a permitir de la Academia es la época de los Robertos y las Magdas del mundo. Por eso se pierde credibilidad y respeto a un formato que es el mejor en Hispanoamérica. Esta academia no será un circo y recupera la esencia y el respeto de la original, escribió Alberto Ciurana. Ante esto, Magda Rodríguez no dijo nada, pero quien se salió en su defensa fue su hija, Andrea Escalona, y le contestó con un tuit al jefe de contenidos de televisión azteca. Ojalá que en tu camino te encuentres con muchas Magdas que amen este oficio de hacer televisión. Magda Rodríguez ha logrado varios proyectos exitosos, y bajo su mando estuvieron las producciones de la Academia 6, 7, 8, 9 y 10, en las que tuvo el apoyo de Roberto Romagnoli. En la actualidad, Magda Rodríguez se encarga de la producción del matutino Hoy, emisión que, a pesar de haber tenido varios conflictos, ha mantenido como líder en los niveles de audiencia. En el programa de Televisa, también trabaja su hija Andrea Escalona, y se dijo que Magda, la introdujo al show para hacerla famosa a toda costa, rumor por el que, le dio dio una gran cantidad de críticas. Lo cierto, es que la fama y popularidad de Andrea Escalona, aumentan día con día, prueba de esto, es su perfil de Instagram, plataforma, donde tiene más de 38.000 seguidores, que no se pierden una sola de sus publicaciones. ¡Gracias!